Así es, mañana a las 3 de la tarde estaría viniendo gente del Instituto de Vivienda de Provincia y el Ministro Simón, que es el Ministro de Infraestructura de la Provincia, a entregar las viviendas de Chacicó. Obviamente que es una alegría enorme, viviendas que se hicieron en tiempo casi te diría récord en relación a lo que tarda en hacerse en cualquier barrio, en cualquier distrito de la provincia. Así que bueno, contentos de que la gente de Chacicó pueda acceder a ese sueño de tener su casa propia. ¿Son 17? 17 viviendas, así es. Bueno, ¿y cómo continúa el tema de viviendas en el distrito? Porque obviamente hay mucha expectativa de algunos anuncios que vos habías realizado. Bueno, yo ahora el lunes me reincorporo a la actividad ya de vuelta y tengo que pedir audiencia con Simón porque tendríamos para firmar las viviendas de San Lungaraya. El convenio ya estaba armado. Así que mañana viene Oroz, le voy a preguntar a ver para cuándo podemos hacer la firma y después juntarme con la ministra de gobierno donde teníamos apalabrado una cierta cantidad de vivienda para la localidad de Torca.